Bueno y siguen las buenas noticias desde Santiago, de Chile Juegos Panamericanos 2023, el baloncesto histórica clasificación a una final panamericana, una de las fichas de las referentes y aporte del Valle del Cauca además en esta delegación colombiana, Mabel Martínez. Qué bueno Mabel, triunfo frente a Cuba y una final donde se espera Brasil o Argentina que también son equipos grandes en Sudamérica. Bienvenida y felicitaciones. Ah, muchas gracias, sí, estamos haciendo historia aquí desde Chile y pues nada, muy feliz y contenta por este triunfo. Sabíamos que veníamos a quedarnos con un puesto en el pódium y lo estamos dando todo por conseguir esa medalla de oro y pues nada, ya vimos el paso importante que era pasar a la final y nada, muy feliz y contenta del resultado. Bueno, histórica por donde se le mire esta final, ¿no? El paso a la final de Colombia. Sí, claro, es la primera vez en unos Panamericanos que Colombia pasa a una final y bueno, nada, creo que la emoción y todo lo que conlleva estar en esta final es algo que, bueno, que uno viene trabajando desde hace mucho rato para poder estar en una final así con este equipo y se nos dieron las cosas y estamos muy felices. Y le tocó ya para usted, celebración de cumpleaños en pleno paso a la final. Buen detalle de las muchachas cantándole el Happy. Sí, sí, la verdad es que somos un gran equipo y nada, todas ellas me dieron un cariño especial, hemos vivido muchas cosas, hemos compartido muchas cosas y yo creo que, nada, pues, qué más que cumplir años pasando a una final Panamericana por primera vez en la historia, nada, lo recordaré por siempre. Qué bueno. El mensaje final para todo el país, para el Valle del Cauca, Cali, que está viendo esta noche. Bueno, le mando un saludo a todos los colombianos, es un honor estar acá representándolos jugando básquet y nada, a todo Valle del Cauca, a Santander, porque soy santandereana realmente, soy del Socorro Santander, a toda mi gente santandereana, colombiana y bayuna, pues, nada, un saludo y nada, nos vemos en la final mañana. Gracias.